El show de Gil García Padrón en horario especial este domingo 6 de enero a las 6 de la tarde. No te pierdas el show de Gil García Padrón este domingo a las 6 de la tarde. ¿Qué tal amigos? Les saluda Chuy de los originales de San Juan para invitarlos a que no te pierdas el show de Gil García Padrón. Ahí seremos los amigos los originales de San Juan. En cuanto se termine el juguetón, da principio el show de Gil García Padrón.